El mar del chico El mar del chico El mar del chico El mar del chico Wow, que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Y así que he sorprendido yo Bueno Yo no me la creo Coco Ni yo Men De verdad Valió la pena Andar en ese tractor Que a veces la cara La cara como la hacía Con todo apagada Sin energías Y Sabes que ese trabajo No te lo va a pagar Nadie de aquí Nadie de aquí Así literal Nadie de aquí Dios va Pero que más paga Porque sabes por qué Por tu trabajo Más de alguna de estas personas Puede aceptar a Cristo Pero es que ya con esto me pagan Que hayan asistido Con esto me pagan todo No importa todas las veces que trabajé No importa todo lo que hice Esto es más que un pago para mí Se ve hasta ganas de llorar A pesar de que A uno le costó trabajo Le costó Imagínense Pasábamos No le voy a mentir A veces pasábamos Noches aquí Mire Regando Pasando el rastrillo Y Todo por una causa Exacto ¿Qué era eso? Esto 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 que La verdad Sin palabras Vamos a ver Allá abajo Vamos Vamos Estamos aquí Ya se fueron las luces Ni se ve nada Ya Vamos a ver allá Tomó un ratito Veníamos aquí Más con esas luces De cerquita Como se debe ver Vamos a ir a dar una vuelta Por allá Mira A toda la gente Vamos a ir a conocer Vamos a ir a ver A qué encontramos De bien Le vamos a preguntar Me acompaña Más de 200 fotos Han sido poquitas Ajá Pero mira Poco Vamos Vamos Y vamos a A cualquier hermano De todos ellos Que están aquí Vamos y le preguntamos Cómo le ha parecido El evento Que qué O sea Pregunta pues Vamos Vamos pues Pero Le vamos a poner pausa aquí Y cuando ya estemos abajo Porque Los vamos a caer Así pues Allá lo vemos allá abajo Aquí cabal Cabal En aquella silla Voy a estar sentado En esa silla Voy a estar sentado Cuando comience a grabar Hoy de arriba Para abajo Ya estamos aquí abajo Miren Rápido Miren Miren Qué bonito De allá Como se miraba Y hoy aquí Aquí abajo Ya Ya se ve Más Más Clarito Veamos Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Usa sus manos Todo el mundo Usa sus manos Usa sus manos Y si el Espíritu Santo Lo está ministrando Ahí donde está No suerte En la presencia de Dios Si tiene que profetizar Si tiene que hablar el lengua Cérralo Por que es para ser En la bendición Ahora más que 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 Y ahora libre Soy Me he susclado Por lo que hiciste en mí Alguien tiene un grito de alegría ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? La tirada ¿Cuántas personas crees que hay? No sé Hay casi las 7 quizás 7000 No le creo 7000 Yo le voy a preguntar A alguien inteligente No, me he metido A vos inteligente Pero ¿Cómo 6? No, una encuesta Con una encuesta vamos a hacer Rácil, reciente Le preguntamos a él Preguntémosle Preguntémosle Pues ya Espérame Mire, disculpe ¿Cómo cuántas personas crees que hay aquí? No, no, está bien Pero Pero Si ha de ver como Sí, como dije Chugar Unas 7 6 Ah, también Yo no había visto esto Aquí se ve más cerquita ¿Ven? Miren que chivo se ve Yo no lo había visto Miren Dino 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 es el rey Quedando y quiete Dino Dino es el cordero Dino Dino Ahora solo somos Dino es el buen Dino 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 es el cordero Dino Dino Y digno es el rey Dino Dino es el rey Y digno es el cordero Dino es el rey Dino es el rey Que la juegue Alguien lo grita más fuerte Dino es el cordero que bonito mire que bonito mire que bonito no me hagas no me hagas y por eso yo quisiera ser ahora yo límite yo yo por lo que quisiera seguir por 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 lo que quisiera ser mi jesús oh 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 vamos a ver 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 oh 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 lloran cuando vio todas las multitudes desde allá como se ven yo acabamos de bajar con poco de ahí y volvieras que lindas amén y lo dejamos con vamos a ir adentro todo este montón de gente y aquí ni se ve creo y sirvió esa pantalla sirvió porque queremos verlo desde aquí atrás desde atrás queremos verlo vamos a ver